Esa menor me tiene toqueado, pero el marío me tiene ubicado Él no sabe que yo le he matao y cuando yo la agarro yo le pelo el pelo Él no sabe que yo le he matao, me tiene toqueado, tiene toqueado Cuando yo la agarro yo le pelo el pelo el pelo el baseo Ubicando al baseo, pan pan el diala Que te boezas con el bateta que pide a cacao Que te aguezas con el bateta que pide a cacao Kakao, 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 ¿qué te guardas con el paquete? Kakao, Kakao... ¿Qué te guardas con el... Kakao, Kakao, Kakao... ¿Qué te guardas con el... ¿Qué te guardas en el... ¿Qué te guardas con el... ¿Qué te guardas con el... No me digas que tú tienes todo, que tú estás rapto Los rangos se respetan, esto no es loco No me digas que tú tienes tope, tú estás rap Los rangos se respetan, esto no es loco Los rangos se respetan, esto no es loco Los rangos se respetan, esto no es loco Y yo sé, ubicando el vacío Pompompé de lao Que te borra con el vacío hasta que pida cacao Que te borra con el vacío hasta que pida cacao Que te borra con el vacío hasta que pida cacao Que te borra con el vacío hasta que pida cacao Que te borra con el vacío hasta que pida cacao Que te borra con el vacío hasta que pida cacao Que te borra con el vacío hasta que pida cacao Que te borra con el vacío hasta que pida cacao Que te borra con el vacío hasta que pida cacao Que te borra con el vacío hasta que pida cacao Uno que te guarde con el uno, que te guarde con el uno Yo estoy en roceo Ubicando el vacío Pam, pam, tenedela Que te guarde con el verte, te da que pida, cacao Uploi En la cabela El oso en la casa El bui al mandito Eric Papeleta, Gregor y Canza Carlitos Fuegos, Secre, Ciencia, Cocha Christian Music Urbano.com Playbook, Gen Gen Promotion Frank, el combo a los 15 Dj Nueva Generación Independiente M12 La Semilla ZBT Willy D.K. Bail Flow Uploi Uuuuuh